En este video te voy a enseñar cómo debes preparar tu máscara nueva para que no se te embañe y la disfrutes al máximo en esa primera inmersión Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure Te habla Álvaro Silva Hoy te voy a comentar cómo debes curar la máscara esa que te acabas de comprar que ya todos tus compañeros te están diciendo se va a empañar, se va a empañar, se va a empañar pero a ti en el primer buceo no se te va a empañar Te voy a dar todos los datos pero antes, como siempre, si te gusta el video regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros videos los martes y viernes a partir de las 9 de la mañana Primero te voy a mostrar todos los elementos que necesitas para poder trabajar tu máscara y uno de los datos que te voy a dar estoy casi seguro que nadie te lo ha dicho que si la papa, que si la pasta de dientes, que si el jaboncito hoy hay algo diferente y eso es justamente lo que vas a hacer para el final mira los elementos que necesitas un jabón de estos de pasta de limpiar platos desengrasante un encendedor si vas a quemar la máscara la vas a quemar solamente en el cristal y te voy a mostrar como pasta de dientes o crema dental como la quieran llamar no es para que te cepille los dientes con esto también vas a limpiar la máscara y esto que está aquí no es que estoy haciendo pasta no es que estoy preparando la cena ni nada estoy poniendo agua a hervir porque vas a hacer una sopa de máscara la vas a hervir y escucha bien por 12 segundos 12 segundos vamos a trabajar con esta máscara la voy a incorporar en la escuela es una escuba pro modelo solar está de paquete la voy a abrir aquí con ustedes para que vean que está de paquete todavía tiene las etiquetas y la calcomanía en este cristal que de una vez como no se utiliza para bucear vamos a ponerla por aquí esta etiqueta que está aquí la rompemos también va para acá que obviamente después va a ir para la basura y esta es la máscara con la que voy a trabajar vas a comenzar utilizando un encendedor un simple encendedor ok vas a pasarle fuego por el cristal no por el silicón si imagino mira Álvaro te volviste loco no, no me volví loco esto lo he hecho miles de veces y créanme que es efectivo entonces en ambos cristales y para que vean que es cierto aquí estoy hay un detalle bien interesante acabo de quemar un solo cristal y ahora vamos a hacer una toma para que vean cuál es la reacción que ustedes tienen que ver en el momento que el fuego toca el vidrio para que sepan que ese efecto está funcionando miren como se abre el círculo vámonos de nuevo para esta vieron ahí se está quemando algo que estaba pegado en el vidrio ven lo que está aquí bueno son cositas que hacen que la máscara se empañe desde un principio ella viene con una grasa de fábrica protectora para que mientras esté exhibida o almacenada no se deteriore ok ya viste como quemé la máscara mira como queda tiene unos manchones negros no los vas a quitar porque lo que viene ahorita el paso número 2 es untar pasta de dientes con el dedo no utilices esponja nada abrasivo el dedo ya la pasta es lo suficientemente abrasivo la vas a pasar por el cristal la vas a pasar por el faldón de silicón y ya vas a ver como lo voy a hacer y nuevamente te muestro el detalle colocamos un poco de pasta ok y con el dedo empezamos a darle los bordes aquí adentro aquí mucho 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 le vas dando dando cambias de vidrio y aquí estás empezando a quitar lo que dejaste con la perdón con la huella que dejó el fuego que utilizaste con el encendedor ok la nariz todo simplemente se le da a todo absolutamente a todo que no quede nada hay gente que piensa que le pone la pasta de dientes se va a dormir y algo milagroso va a pasar al día siguiente pues saben que no va a pasar absolutamente nada la máscara va a amanecer asquerosa con un disfraz de pasta de dientes y no vas a obtener ningún resultado es una combinación de varios elementos y trata que la pasta de dientes quede poco pastosa como que estuviera ya medio secándose y debería quedar en esta posición paso número 3 ahora vamos a quitar toda esta pasta que ya me viste colocar vamos a ir al lavaplatos abundante agua y el jabón desengrasante para eliminar cualquier parte que haya quedado o cualquier resto de la pasta dental que le unté a la máscara entonces la cámara me va a seguir vamos a abrir aquí vamos a empezar a echarle agua ok y ya me voy a ir una vez que termine de quitar esto aquí con el jabón desengrasante también pueden utilizar jabón desengrasante que sea líquido no hay ningún inconveniente la voy a dejar aquí en el agua y ahora no deben utilizar una esponja porque pueden rayar el cristal con el dedo una buena porción cierren el agua no tenemos que estar gastando exceso de agua escurran un poco y ahora empieza el proceso de el enjabonado de la máscara vidrio aquí en el lado del faldón la nariz un poquito más de jabón más para el cristal el faldón izquierdo arriba donde sella en tu rostro y esto está bien bien desengrasado ok entonces vamos a enjuagar podemos ponerla aquí y si deben estar muy pendientes que no quede ningún resto de jabón nada oculto porque un poquito de jabón en el ojo sería verdaderamente terrible imagínense jabón con agua salada no sé debe ser un espanto ok seguimos lavando ya está rechinando de limpio deben estar ustedes escuchando ese sonido déjenme revisarla de este lado que no queda ninguna huella aquí queda un poquitín no debe quedar absolutamente nada para ver aquí un poquito ok ya ustedes son testigos de que no quedó nada la máscara está muy bien y vamos al siguiente paso paso número 4 puede ser el más satánico el más horrible el que esta máscara jamás en la vida se le va a ocurrir empañarse porque sabe lo que le viene y lo que le viene es como dirían por ahí candela vengan para que vean exactamente qué es lo que voy a hacer miren bien esta olla cómo está hirviendo el agua vean y no voy a echar pasta precisamente ok eso está hirviendo de verdad vamos a agarrar algo cualquier elemento de cocina que me ayude a sumergirla y vean listo 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 listo cada máscara cocinadita por supuesto con mucho cuidado de no quemarse y ahora vamos con ella al agua fría vengan para acá ok tenemos aquí ya agua fría echamos por todos lados ya la puedo agarrar ya no pasa nada ya que hasta que rechina de limpio y esta máscara ya está lista para ir al agua ahora siempre están los antiempañantes clásicos como la saliva los botecitos anti fog o el baby shampoo particularmente me parece que el baby shampoo es perfecto antes de bucear una gotica en cada cristal riégalo bien y no lo limpies como lo vas a utilizar te vas a colocar tu máscara eso va a tener una micro película de baby shampoo cuando comienza el descenso metes un poquito de agua en la máscara mueves la cabeza con la máscara sería algo así ok mira estoy soplando y nada que se empaña entonces una vez que le pusieron sus dos goticas de baby shampoo bien repartido por el cristal hacen este movimiento para que el agua circule la vacían y eso no se empaña más en la inmersión le entró agua y tiene que volver a limpiar no importa no se va a empañar y esta máscara mañana va a trabajar en el centro de buceo como ves ya la máscara está lista me la puse estoy casi que la quiero estrenar yo no dejarsele a ningún estudiante aquí está la cajita de ella pero como ella va a quedar en el centro de buceo lo que ocurriría en tu caso tienes dos opciones te recomiendo que siempre la guardes aquí o si tienes otro estuche las herramientas de tu kit del video que acabas de ver esto te sirve para guardar tu máscara y ya que sabes cómo curar la máscara y evitar que se empañe te invito a que veas el video de las máscaras del 2020 que yo recomendé cuál es la más universal cuáles son las más cómodas en fin disfruta también ese video para despedirme como siempre si te gustó el video regálame un like suscríbete al canal y dale a la campanita nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!